Que quiero hacerte, deshacerte, como arena entre los dedos, como lava incandescente En tu cuerpo un fuerte que me cubra de la gente y sus castillos en el aire, sin luz ni agua corriente Que quiero hacerte, cemento fresco, plantar mis huellas en tu cuerpo y que no te seques Que esa es la lluvia que no pares sobre este desierto, un trofeo que mostrarles cuando te disequen Que no, que no, que quiero hacerte un nuevo idioma, una nueva lengua que no se trae Que no se hable entre personas, ni nomenclaturas, de lapio al labio, de tu cintura, comisuras Que quiero hacerte tantas cosas que ya no sé, porque te cuento todo esto y no lo empiezo a hacer Que quiero hacerte tantas cosas que ya no sé, que a punto acaba lo de hacer, nos va a solo querer Que hacer Que hacer, que hacer, que hacer, que hacer, que hacer Que hacer, que hacer, que acércate Que hacer cuando entras a matar Y me rematas a placer Que hacer, que hacer, que hacer, que hacer Yo ya no sé qué hacerte más Si tú me dejas pruebo Que quiero hacerte lo que no te hicieron O que no hiciste si aprendiste un par de trucos nuevos Harás sin trucos, que quiero hacerte un par de juegos Comer tu fruto sin dejarme magia para luego Que quiero hacerlo en cualquier sitio porque no te escondes Y que no importe cómo, cuándo, ni por qué, ni dónde De tal manera que me cuelas tantos pensamientos Si estás con otro tengas miedo de gritar mi nombre Quiero hacerte que seas gata por las azoteas Y me aboceteas, una loba que busca pelea Recorrer y recorrer los osáticos de toda la gran vía La ventana para que Madrid lo vea Que quiero hacértelo otra vez De cara o contra la pared Que quiero hacerte tanto que al final te vas a hacer querer ¿Qué hacer? 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 ¿Qué hacer cuando entras a matar? Y me rematas a placer Quiero hacerte en la calle Quiero hacerlo en camerinos y que todos saben Que me despiertes comiéndome y tengas mi llave Encontrarnos en un lado y no daré detalles Mientras grabas una story suajar de tu ombligo Mientras sigo ver qué cara quedará en el vídeo Quiero hacerte tantas cosas que no sé qué hacer Lo que sí sé es que lo que sea lo quiero contigo